Aquí con nosotros Ese club de fans maravilloso Todas las eventos bellísimas que estamos unidos hoy disfrutando Pero colaborando también con esta gente que nos necesita Gracias por traer su colaboración, gracias por estar con nosotros Así tenemos que estar siempre Unidos para ayudar a todos y ayudarnos a todos mismos también Este mes copal, te escucho tu voz De pronto querido Venme otra vez Cerro mi corazón Si no hiciste mi corazón Oye, que me dicen que eso no puede ser Yo quiero que no, no sé por qué estaré Necesito a las calles que te dejo en tu piel Y escondí, me encanta, me siento vida Y me deseo, yo sano por lo mismo Y me deseo, yo sano, yo sano No me deseo, me deseo No te deseo, no te deseo No te deseo, no te deseo En tu piel, no te deseo Más de tiempo ya un despertar Eres al mar que quede, no lo repite Tú quieres sentirme, y yo también Es necesito abrazar tu bebé, mujer Y descubrí que por favor te siento viva Y de tus caras están conmigo Con cada beso me despido Con corazones mis sentidos Quisiera en tus brazos sonar Y de tus caras están conmigo Y de tus caras están conmigo ¿Y de tus caras están conmigo? Muchos ex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!